Déjame ver para allá, eh. All right, guys, here we go. In the air, no big deal. Manito, dígame cuando suba, eh. Porque estoy temblando. Tú no me ves temblando, pero estoy temblando por dentro, eh. ¡Ay, coño! ¡Te lo quejo! ¡Ay, coñazo! Manito, cuidadito, te vomito, eh. Oye, me dices, eh. No, que me dices cuando me mandes pa' arriba, eh. ¿Estás rey, eh? Ya. ¡Ay, coño! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! Oye, esto está feo, eh. ¿Está bueno, no? Esto está feo, en verdad. Esto está feo, bájame ya para abajo. ¿Está bueno? Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Está heavy, está heavy. Cuando da vuelta, lo que da miedo, eh. No, está bueno, cuando da vuelta, lo que da. No, cuando da vuelta, lo que da miedo, eh. ¡Joder! Siento que me voy pa' abajo, eh. ¡Oh, shit! No, siento que me voy pa' abajo. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! No, en verdad. Siento que me voy pa' abajo cuando da vuelta, ¿no? ¡Mírame ahí, tú, eh! ¡Oye! ¡No! ¡No me vuelva a montar, eh! ¡Que no me vuelva a montar ahí, tú, eh! ¡No! No, no me hable de esto otro día. No, está bueno, eh. Oye, pero aquel es más, más, más para arriba, eh. Sí, ese es como un... Es un... Es un... Te monta en una tira, y te baja así de lado como este, pero es una tira, te vas como volando así, eh. ¿Por qué ya no me vuelva a montar otra vez, eh? No soy loco, eh. Esto me pasó. No soy loco. ¡Vá a cajar esto! ¡Estoy temblando por dentro, eh! En verdad, estoy temblando por dentro, eh. Te vas a cajar ahorita, cuando te bajé, vamos a ver. No, estoy temblando por dentro, eh. Otra vez, otra vez, ¡Uy! ¡No! Que esto está hablando de disparate. Ya quiero que me baje este tiguerón más bien. ¡Oh, mida! ¡Fuego! No, no me hable de esto otra vez, ¿oyó? No, no, que ni me hable otra vez de esto, ¿eh?